Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía Vamos a darle caña al nuevo viejo guild boss Y es que ha vuelto la bestia demoníaca Kelak y con ella el equipo que utilizábamos para derrotarla en dicho momento Este es el equipo que yo os voy a mostrar, que es el que se utilizaba, insisto, en el primer boss, que es básicamente este mismo Pero no descarto que aparezca una táctica nueva, un equipo nuevo, una composición nueva Para que se puedan hacer más puntos Obviamente desde que desapareció esta bestia demoníaca Kelak han aparecido muchísimas cartas Y es posible que en algún caso se pueda utilizar alguna de estas nuevas cartas para mejorar la puntuación O tener un equipo mejor con el que enfrentarse al mismo De igual manera nosotros vamos a utilizar este que da bastantes buenos resultados Tanto para el difícil, como para el extremo, como para el normal Obviamente dependemos muchísimo del NRG, bastante más a mi parecer que en el anterior guild boss Pero de igual manera pues obviamente hay que hacerlo de esta manera Y simplemente os recomiendo que no os frustréis, es lo que hay Este juego depende del NRG y este equipo muchísimo más Sobre todo para sacar puntuaciones bastante altas Hay que tener en cuenta unas cosas Y simplemente os recordar el equipo que está formado por Jericho, Gouzer, Helbram Verde y Gustav Verde que es el SR Para hacer una buena puntuación Una buena puntuación en este demonio Básicamente necesitamos al menos El buffo de 3 de Helbram Que aumenta las estadísticas de ataque de nuestros personajes en un 30% Es decir el dorado Y también el congelar de 3 de Gustav Eso sería Muy, muy, muy buena run Pero no sería la perfecta La run perfecta Básicamente sería run cap de 3 de Gouzer Para tener también el buffo de ataque del 30% Luego el buffo de 3 de Helbram Para tener ese aumento de otro 30% de las estadísticas de ataque Y por último también el congelar de 3 Más allá de obviamente la ulti de Jericho Que es la que utilizaremos para tirar la... Para hacer el máximo daño posible También tienes que rezar Para tener esa probabilidad de que te salte el crítico o no Para eso llevamos a Gustav por encima de Merlin Para bajar las resistencias del demonio Así que sin más vamos a empezar Os voy a enseñar el try en extremo Y luego probaremos uno nosotros en normal Que es la que estoy intentando mejorar yo Porque el try en extremo me he hecho muy poquitas runs de hecho Y he tenido bastante buena suerte Con lo cual no creo que lo siga intentando Al menos de momento Estoy actualmente el top 5 de mi guild O algo por el estilo Con 4200 y pocos puntos Y excepto un enfermo Que ahora os lo enseñaré Que está por encima de los 5000 Es una muy buena puntuación Pero de nuevo Estoy seguro de que la podré mejorar Porque básicamente en este try Si no recuerdo mal Como os estaba mencionando El try perfecto Es rank up de 3 Buffo de Helbrandt de 3 Y por último Ese congelar de 3 Además del ultimate Lo antes posible Que eso también es importante Hay que hacerlo lo antes posible Pero yo creo que En este caso No lo hacía de esta manera Es decir Me faltaban uno de estos elementos Sobre todo El que más suele faltar Es el rank up de 3 Pero bueno De nuevo Es repetir y repetir Y repetir y repetir Y tener la suerte de hacerlo Nueva estrategia para este guild boss En particular Porque obviamente En esta nueva dificultad extrema Tenemos una fase nueva Y obviamente lo que tenemos que hacer O obviamente no Esto lo que os voy a explicar yo Para que sepáis como hacerlo Tal y como lo tenemos que hacer Es básicamente Reventar la primera fase Simplemente con cartas de Jericho Tirando las máximas posibles Lo antes posible Para sacar su ultimate Y quitarte de encima esta fase Pero Con una condición Y es Entrar a la segunda fase A ser posible Con el buffo de Hellbrand puesto Con el rank up de 3 Puesto Y preparado Para nada más Entrar a la segunda fase Tener el congelar de 3 La ulti de Jericho Y rezar Por el crítico Obviamente No es el guild boss Más divertido del mundo Si que es cierto Que bueno Mola muchísimo Ver esos números tan altos Con las ultimates de Jericho Pero si que es cierto Que es bastante frustrante Cuando no te salen las cartas Cuando no puedes tirar Ciertas cartas Que necesitas para el combo Etcétera Etcétera Así que sin más Veréis que yo aquí He tenido una muy buena run Podría tener la opción De ponerme el rank up de 3 Pero me faltaría El buffo de 3 De Hellbrand Con lo cual Insisto No estamos en la mejor situación Así que Tiramos este Esta combinación de ataques Para acabar con el guild boss Lo antes posible Rezando Para que en el siguiente turno Tengamos un rank up Más Para así Tener el rank up de 2 Rank up de 3 Con el buffo de Hellbrand Que aquí no me lo he tirado Es que claro Aquí no podría hacerlo Lo óptimo sería Que en lugar De tener Ese Ese congelar de 3 En este turno Haber tenido El buffo de Hellbrand De 3 Para así en el siguiente turno Tener rank up Rank up Congelar Ultimate Eso sería básicamente Perfecto Habría sido perfecto Por desgracia No hemos podido hacerlo De esta manera Únicamente tendremos El rank up de Hellbrand El rank up de Hellbrand Perdón El buffo de 3 De Hellbrand El congelar de 3 Y por último La ultimate Que de nuevo Hay que rezar Para que haga crítico Porque si no Todo esto no sirve Para absolutamente nada De las misiones Que tendríamos que completar En el extremo No recuerdo cuáles eran Ahora las veremos Pero básicamente Insisto He sacado aquí Una muy buena puntuación Un millón y medio de crítico Podría ser mejor Obviamente Mi Jericho no es perfecta Podría tener hecho engraving De hecho Las sub stats que tiene Son las de Scanor Son full ataque Obviamente Sería inteligente Ponerle daño crítico Aquí como estáis viendo Tenemos todas las misiones completas Así que perfecto Supera sin que nadie muera Derrota con un negro humano Que es Jericho Obviamente Y supera en 6 turnos O sea que hemos hecho Una muy buena rank Cumpliendo todas las misiones Y 1685 puntos Insisto Se puede mejorar Porque Jericho Podría hacer más daño Con daño crítico En sub stats Y obviamente El rank up de 3 Nos ha faltado Así que podríamos mejorarlo Sin duda Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser intentar El boss en normal Simplemente siguiendo Esta misma estrategia Que es algo distinta Dado que Obviamente No podemos pegarle tanto Al boss Así que sin más Vamos a tirar una carta de cada Que es normalmente Lo que suelo hacer Y tenemos que rezar Para que salgan lo antes posible Tanto el rank up Como el buffo de Helbram Como el congelar Si es que El problema de este boss Es que en todas sus dificultades Es exactamente igual Mientras que en algún Uh, 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 uh Vale Aquí hay un único problema Si hubiésemos robado En lugar de esos dos congelares Haber robado un congelar Un buffo Y el rank up Pero bueno Eso es soñar Bastante Perdón Eso es soñar bastante A lo grande Pues habría sido perfecto Por desgracia Insisto No ha sido así Es lo que hay No se puede evitar De nuevo No se puede luchar Contra el NG Y también Hay que tener en cuenta Que tenemos que sacar La ulti Yeriko Es una de las cosas Obviamente prioritarias Así que es bastante probable Que esta rank No sea perfecta Que no sacamos Una muy buena puntuación También es importante Tener la suerte Es que no están saliendo Los rank ups Es importante Tener la suerte De que no golpea A Gouzer Aquí por ejemplo Lo ha hecho Porque si no golpea A Gouzer Recordad que tenemos El estaqueo De su pasiva Por desgracia En este caso No la hemos estaqueado Porque ya nos ha golpeado Pero aumenta un 10% El ataque de todos los aliados Si no recibimos daño También aquí es importante Ponerle la máxima resistencia Posible a Gouzer Para así Hacer Insisto Tener la oportunidad Tener la oportunidad De esto Tener la oportunidad De que no nos golpea Y obviamente Estaquear su pasiva Que vendría bastante bien Así que sin más Lo que voy a hacer aquí Va a ser rezar No voy a hacer nada más Vamos a ponernos el buffo De 3 de Helbram ya Y así nos olvidamos Vamos a cargar La ultimate de Jericho Y yo creo que ya estaría Porque lo único Que tenemos que hacer Insisto Es rezar Para que nos salga Bueno, claro Tengo el congelar de 3 Vale, no hace falta Ni que nos salga un rank up Para el siguiente turno Lo tendremos todo preparado Por desgracia Insisto Nos falta Nos faltaría Ese rank up de 3 Para tener el mejor Escenario posible Y de hecho Lo óptimo sería Matarlo en este turno Antes de que tirase la ultimate Pero Bueno Eso es cuestión De resetear Y resetear Y resetear Y no podemos hacerlo Tantas veces O bueno No me queda tanta comida De daño crítico Por cierto Comida de daño crítico Yo creo que es lo óptimo Cada uno que pruebe Lo que considera importante Aquí se ha activado La habilidad Con lo cual tenemos Un 10% más de daño Insisto Vamos a ver si tenemos suerte Voy a juntar la carta Porque me da miedo Matarlo con eso No lo creo Pero bueno Por si acaso De hecho No lo mataré con esto Vamos a Por si acaso Ponernos un 10% más de crítico Con Jericho Si se muere Se muere Es lo que hay No He sido muy greedy Gente En fin Es lo que hay Puntación de mierda He sido greedy Lo he intentado Pero la he liado Podría haber sido Posiblemente Una bastante buena run De nuevo Con sus pegas Como siempre Pero podría haber estado Bastante bien Así que Nada más Este sería el try Vamos a intentarlo Una vez más Venga va Vamos a intentarlo Una vez más Que me he quedado Con mal sabor de boca Seguimos con la comida De daño crítico Si os habéis fijado Tengo de main Tanto a Helbrandt Como a Gustav Que en teoría Los main son los que Más cartas roban Para intentar tener suerte Que me pasan el pelo Esto del croma Me buguea el cerebro Gente Os lo prometo Pero bueno A ver si tenemos ahora De nuevo Algo más de suerte Estaría bastante bien Sería un bonito detalle Después de este pedazo De fail He sido muy greedy Quería ese 10% Extra de crítico Cuando igual No me hacía falta Y hubiese hecho Bastante buena puntuación Tengo que superar Los 1200 Sería lo Lo perfecto Superar esos 1200 Ponerme el 1300 Sería perfecto Sería genial Aunque yo creo Que la puntuación Que he hecho esta semana Es más que suficiente Y es de las más altas Que se pueden sacar Al menos con este equipo Creo yo De nuevo Mejorable como siempre Pero Me salen todas las cartas Que no quiero Pinchitos El ataque este Y el ataque este Si es que De nuevo Puro RNG Gente Puro RNG Y claro Me voy a rendir Y voy a dar por hecho Que voy a robar cartas De las que me interesan ¿Vale? Voy a ver si robo cartas De Jericho No recomiendo Gastar las cartas De Jericho Realmente Porque Luego puede que no te salgan Y si no te salen Pues ya no cargas Su ultimate De hecho aquí no tenemos Ninguna Y tampoco tenemos Ningún congelar Así que Voy a abandonar Esta batalla ya Aceptamos que es Totalmente imposible Hacer una buena run De esta Y nos echamos la última De hecho Nada gente No lo intento más Os habré dicho antes Que iba a intentarlo Un par de veces más Y lo he intentado Dos o tres veces Y no sale No sale la run Lo seguiré intentando Porque soy un cabezón Y quiero intentar mejorar La puntuación Pero yo estoy bastante bien 4222 puntitos Encima es un número Bastante bonito Trepi estás enfermo 5138 Yo creo Que me quedo bastante bien Donde estoy Que estaré Yo que sé A ver Estoy el quinto De la vida Sexto Worth it Gente Yo estoy contento 4223 Estoy bastante contento Así que Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chau